Si estás intentando aprender inglés, de seguro que has pasado o pasarás por ese momento incómodo en el que te dicen algo en inglés, pero no entiendes lo que te están diciendo y la otra persona espera que tú contestes algo, pero ni siquiera entendiste lo que te dijeron, así que no eres capaz de decir algo. Y si dices algo, si contestas, es algo muy lejano a lo que la otra persona te está diciendo. ¿Te parece familiar esta situación? Lo primero que quiero decirte es que eso es algo normal a la hora de aprender un nuevo idioma. No te maltrates a ti mismo pensando que no estás hecho para el inglés o que no vas a aprender nunca. En este video te daré técnicas prácticas que puedes utilizar para cuando estés en ese momento. Y vamos a trabajar algunos ejercicios para desarrollar y mejorar tu listening skill. O sea, la habilidad que tienes de comprender las cosas en inglés. Seguramente se te hace más fácil entender a ciertas personas que a otras en inglés. Por ejemplo, a tu profesor de inglés puedes entenderlo, pero si hablas con un americano en la calle, puede ser que no lo entiendas y entres en shock. Tal vez algunos de ustedes me conozcan y hayan ya tomado algunas clases conmigo y puedan entender cuando hablo inglés. Así que yo les voy a decir una frase, les voy a decir una pequeña oración que creo que ustedes van a entender. Vamos a esto. Creo que sí pudieron entender eso. Escuchemos la frase un poquito más rápido y natural. Todos los días voy al mismo supermercado de la esquina a comprar comida. Ahora bien, la forma en la que hablé fue bastante clara. También hay que tomar en cuenta que yo soy una persona latina, no soy un nativo americano. Por lo que tal vez tu oído esté más adecuado para entender a un latino que habla inglés que a una persona angloparlante que no sabe tu idioma. A continuación vamos a escuchar una anécdota o historia. Lo que quiero que hagas es que prestes mucha atención. Voy a estar hablando de manera natural. Así que quiero que prestes atención para que puedas captar lo que estoy diciendo. No hay ningún problema si no puedes entender todas las palabras. Quiero que puedas captar la idea detrás de lo que estoy diciendo. ¿Bien? ¿Estás listo? ¡Vamos! I know this guy who he's been rejected by his friends, right? So, apparently every time he asks his buddies to hang out, they are like, oh no, never mind. You know, maybe some other time. And then he catches them all hanging out together. And he's that guy that they just keep believing out. And it's been happening for two years, he said. It's awkward. But I tell you what, the fact that he recognizes that it's happening, it's great. Because you don't want to be that guy that doesn't know what's going on. And you show up like, you're like, hey, what's up, guys? And they all hate you and you don't know it. At least he realized it, right? ¿Pudieron entender? Bueno, voy a hacerles algunas preguntas a ver qué tanto ustedes pudieron captar. Esto no es un examen. Esto es para que usted se evalúe a usted mismo y pueda ver cuáles son sus pros y contras. ¿De qué estaba yo hablando? Número uno, estaba hablando de un hombre que tiene problemas con su novia. Dos, estaba hablando de un hombre que tiene problemas con sus amigos. Y tres, estaba hablando de una mujer que tiene problemas con sus amigas. Usted decida. Vamos. Número dos, estaba hablando de un hombre que tiene ciertos problemas con sus amigos. Otra pregunta. ¿Cuál es el problema que este muchacho tiene con sus amigos? Uno. ¿Sus amigos discuten mucho entre ellos? Dos. ¿Tiene muy pocos amigos? O tres. ¿Sus amigos no quieren salir con él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Excelente. La tres. Sus amigos no quieren salir con él. Hay algunas palabras y expresiones en este pequeño monólogo que puede ser que tú no entiendas. Así que antes de escucharlo nuevamente, vamos a revisar esas frases. Reject. Que significa como despreciado en este caso. His bodies. Sus amigos. Hanging out. Hanging out. Hanging out es una expresión que se utiliza para decir, salir, salir con alguien. Acquired. Acquired. Acquired significa raro. Never mind. Significa olvídalo. Básicamente, esas serían las palabras más difíciles para reconocer. Lo otro sería tratar de captar las palabras con la velocidad en la que se están diciendo. Y eso que realmente yo no estoy hablando, no hablo rápido en comparación a como hablan los nativos americanos. Escuchemos esta vez en la grabación para ver si ustedes son capaces de entender. I know this guy who he's been rejected by his friends, right? So, apparently every time he asks his buddies to hang out, they are like, oh no, never mind. And, you know, maybe some other time. And then he catches them all hanging out together. And he's that guy that they just keep believing out. And it's been happening for two years, he said. It's awkward. But I tell you what. The fact that he recognizes that it's happening, it's great. Because you don't want to be that guy that doesn't know what's going on. And you show up like, you're like, hey, what's up, guys? And they all hate you and you don't know it. At least he realizes it, right? Excelente. Ahora escuchémosla con la transcripción, es decir, con las letras en la pantalla. Para que usted pueda ir leyendo o intentar captar todas las palabras que se están diciendo. Ya sé que usted lo tiene claro. I know this guy who he's been rejected by his friends, right? So, apparently, every time he asks his buddies to hang out, they're like, oh, no, never mind. You know, maybe some other time. And then he catches them all hanging out together. And he's that guy that they just keep believing out. And it's been happening for two years, he said. It's awkward. But I tell you what. The fact that he recognizes that it's happening, it's great. Because you don't want to be that guy that doesn't know what's going on. And you show up like, you're like, hey, what's up, guys? And they all hate you and you don't know it. At least he realizes it, right? I know this guy who he's been rejected by his friends, right? So, apparently, every time he asks his buddies to hang out, they're like, oh, no, never mind. You know, maybe some other time. And then he catches them all hanging out together. And he's that guy that they just keep believing out. And it's been happening for two years, he said. It's awkward. But I tell you what. The fact that he recognizes that it's happening, it's great. Because you don't want to be that guy that doesn't know what's going on. And you show up like, you're like, hey, what's up, guys? And they all hate you and you don't know it. At least he realizes it, right? Con ejercicios como este, usted podrá ir desarrollando su capacidad de escuchar en inglés. Suscríbete al canal porque seguiremos teniendo ejercicios como este. Ahora bien, ¿qué hacemos si no entendimos lo que nos dijeron? ¿Cuál sería la actitud que deberíamos tomar? Para serles sinceros, lo peor que usted puede hacer es actuar como si entendió cuando usted no entendió lo que le dijeron. Debe intentar dejarle ver a esa persona que no captó bien lo que se dijo. Usted debe dejarle saber a la otra persona que no captó completamente lo que se estaba diciendo. Usted puede decir frases como, sorry, sorry, disculpa, what did you say, what did you say, what did you say, what did you say, what did you say? Aunque esta última, dependiendo de la entonación que usted le dé, puede ser agresiva. Porque si usted dice, what you said, what you said, es como si usted está, ¿qué dijiste? Tratando de que la otra persona le repita nuevamente para luego golpearlo o algo así. Así que tenga cuidado con la entonación que usted le da a las cosas que dice. Es una frase que se puede utilizar con amigos como, say that again, say that again, say that again. Di eso de nuevo, say that again. También les recomiendo que presten mucha atención a las palabras claves. Porque usted no necesite entender todo. Puede ser que usted escuche algo y de eso que usted escuchó, usted entienda un 80% y eso le sea suficiente para desenvolverse en la conversación. No intente entenderlo todo. Puede entender el 80% e irse desarrollando. Que tal vez la parte que usted no entendió puede ser aclarada según usted vaya expresándose. La otra persona puede, ah, parece que no entendió esta parte y simplemente rectifica. Una frase que usted puede utilizar cuando usted no entendió lo que se le dijo, pero usted no quiere dar a demostrar que usted no entendió. Le podría decir, what do you mean by that? What do you mean by that? What do you mean by that? Esta frase obliga a la otra persona a cambiar a la otra persona a cambiar las palabras de su discurso para explicarle a usted con otras palabras. Es muy, muy útil. Usted no quiere dejar saber que usted no entendió. Aunque puede ser que como quiera se den cuenta, pero no es tan obvio. Usted puede decir, what do you mean by that? ¿Qué quieres decir con eso? Y la otra persona estará gramaticalmente obligada a cambiar sus palabras para explicárselo de otra manera. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que se suscriban al canal. Es muy importante que se suscriban. Estamos subiendo videos más constantes a este canal. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que subimos un nuevo video. Déjenme en los comentarios cuáles han sido sus experiencias. Cuál es su mayor dificultad al momento de entender cuando les hablan en inglés. Y díganme si quieren otra clase como esta. Con ejercicios como los que utilizamos en esta clase. Así que cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.